Y ahí le mandamos a Freddy Hernández, el embajador de Rusia Salúdeme al negrito fino, Miguel Argelo, nos vemos en la maternada Ahí dice que me tiene gobernado, que me domina, convertido en el hazme reír de sus amigas Dices que me tienes gobernado, que me domina, convertido en el hazme reír de sus amigas Ellos hoy el tema central de todas sus reuniones, con burla comentan hasta aquí llegó este hombre Era parrandero y mírenlo como ha quedado, ahí está pagando todo el daño que ha causado Que era parrandero y mírenlo como ha quedado, ahí está pagando todo el daño que ha causado Y muchacha desea, no seas ilusa, te estás desmentizando, tú estás loca de amarrar Y es la verdad, porque no niego que tú me gustas Pero no pa' dominarme, porque mi amor no llega hasta allá En este momento se encuentra el pollo en la calle Y si tú me vieras, sé que callas desmayar Con el tronco de hembra, que me levante mi valle El fin de semana me la voy a gozar De parranda de aquí pa' allá, y de rumba de allá pa' acá Ahora sí tengo libertad, pues me la voy a gozar Pues me la voy a gozar, ahora sí tengo libertad Hoy se ha dado cuenta, hombre, cómo es que es la cosa Que no me domina, aunque me gusta bastante Pero yo detesto la persona petulante Hombre sobre todo, si se vuelve valvidosa Por bocona nena, te llevaste una lección Rompí las cadenas que ataban mi corazón Por bocona nena, te llevaste una lección Rompí las cadenas que ataban mi corazón Ay, muchacha media, no seas ilusa Te estás desmentizando, tú estás loca de amarrar Y es la verdad Porque no niego, que tú me gustas Pero no pa' dominarme, porque mi amor no llega hasta allá En este momento se encuentra el pollo en la calle Y si tú me vieras, sé que callas desmayar Con el tronco de hembra que me levanta en mi valle El fin de semana me la voy a gozar De parranda de aquí pa' allá Y de rumba de allá pa' acá Ahora sí tengo libertad Pues me la voy a gozar Pues me la voy a gozar Ahora sí tengo libertad Para mí tú morales en la mejilla Ay, te di mi amor sincero Eres linda y coqueta Te di mi amor sincero Eres linda y coqueta Porque al consul de Platero Muchachita se respeta Porque al consul de Platero Muchachita se respeta Y muchachita se respeta Hombre al consul de Platero Hombre al consul de Platero Muchachita se respeta Y muchachita se respeta Gracias.